Bueno, fue una idea que surgió a raíz de que acá en Jesúmaria se dan cursos, ya sea de la municipalidad o de otras entidades, se dan cursos de lo que es oficios, como por ejemplo gasista, plomería y todo eso, y se nos ocurrió dar un curso, dar cursos de pintor o de aplicadores. En esta primera etapa va a ser de aplicación de texturados plásticos, que es algo que se está moviendo mucho y se ha puesto un poco de moda, porque aparte son muy buenos productos y dan muy buen resultado, y texturados plásticos y impermeabilizantes para techo. Ese va a ser el primer módulo que se va a dar en este curso, en este primer curso. El curso en esta primera etapa es el día 29 de septiembre, acá en la pinturaria de color, en Pedro J. Frías, arranca a las 19.30 horas, y son más aproximadamente de entre 2 y 3 horas. Se van a entregar materiales para todos los inscriptos, hay que inscribirse. ¿Son cupos limitados? Son cupos limitados, es 100% gratis, el curso no tiene ningún costo, pero son cupos limitados por una cuestión de espacio, más que todo. El primero es ahora de texturados y de impermeabilizantes, después va a salir látex, sintético, todos los que hay productos para madera, toda la línea de Quimex, se van a dar cursos de aplicaciones de todos los productos de Quimex. 29 de septiembre, a 19.30 horas, pinturaria de color, Pedro J. Frías, norte, 231, esquina de San Luis, Jesús María.